Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley Dobin Rosenthal, una vez más, con más enseñanzas para la vida, con más consejos para la vida, con más pensamientos para ayudarnos a vivir en esta vida. Amigos, es muy fácil ir con la corriente, es muy fácil seguir como borrellitos lo que todo mundo hace, es muy fácil y sencillo ser como todos, lo difícil es ser uno mismo. En la escuela queremos ser como todos, si todos tienen una ropa de marca, yo también quiero esa ropa de marca y me siento mal si no la tengo. Es muy difícil ser uno mismo, ser auténtico y no ir con la corriente. Se necesita valor para ser lo que somos, se necesita valor para ser quienes realmente somos y ser nosotros mismos. Y no pretender ser alguien más y pretender ser lo que no somos. Para vivir honradamente dentro de nuestros recursos y no deshonestamente a expensas de otro. Para decidir rotundamente y firmemente decir no cuando todos dicen sí. Ir en contra de la corriente y decir no cuando todos dicen sí a algo que no es correcto. Para negarme a hacer las cosas, aunque los demás lo hagan y me vean mal y me critiquen. Para pasar la noche en mi casa aprendiendo en vez de irme a perder el tiempo y a pervertirme en algún lugar donde todos creen que la pasan bien. Donde todos juzgan, me van a juzgar porque no fui, porque no la pasé bien, porque no disfruté con ellos en algo que no es correcto. Y me la pasé en mi casa, creciendo y siendo yo mismo. Se necesita valor para huir de los chismes, de la shonarrá, del mutsishembrá, de taparme los oídos y no escuchar. Y callar a la persona que está a mi lado y decirle, perdóname, no quiero escucharte porque eso es la shonarrá. No me gusta escuchar que me hables de los demás. Sí, se necesita valor. Pero puedo huir de esos lugares. Puedo alejarme de esos lugares. Cuando yo veo que la gente se deleita comiéndose al prójimo hablando de ellos. Cuando la gente se deleita y es la comida y el postre de todos los días hablar de los demás. Se necesita valor para defender a una persona ausente cuando la están criticando, cuando la están abusando, cuando están hablando mal de ella. Se necesita valor para decirles, no lo hagas, y defenderla. Se necesita valor para ser uno mismo. Se necesita valor para ser auténtico. Para ser un verdadero hombre y una verdadera mujer, como yo le digo, un menschenidish, ser todo un hombre se necesita valor. Necesitamos aferrarnos a nuestros ideales, a nuestras ideas. Cuanto eso nos hace parecer extraños o raros o singulares. ¿Qué me importa lo que la gente diga, que me vean rara, diferente? ¿Qué importa? Yo le digo a mis hijos que soy ese bicho raro en peligro de extinción. Y se ríen de mí. No me importa ser diferente. No me importa. No me importa, pero soy yo misma. Se necesita valor para ser uno mismo. Se necesita valor para guardar silencio. En ocasiones que una palabra nos puede limpiar del mal que se dice de nosotros, pero perjudicaría a alguna otra persona. Mejor morderte la lengua. No importa. Cállate. Cállate. Eso. Necesitas valor para hacerlo. Se necesita valor para tratar con la gente. y ser tú mismo y no tener lo que ellos tienen únicamente por aparentar ser lo que no son. Muchas personas tienen y son lo que creen que tienen, pero cuando lo pierden ya no son nada. No seas de esas personas que solamente son la prenda que visten, el coche que manejan o la marca que tienen. Mejor sé tú mismo y no seas la prenda y la percha que traes encima. Se necesita valor para ser tú mismo. Así es, amigo. Así es, amiga. Decide ser diferente. Decide ser tú mismo. Ay. Estos pueden ser a lo mejor algunos consejos muy difíciles de aprender, amigos, pero estas palabras pueden ser tomadas o no tomadas dependiendo dependiendo de ti. Son a lo mejor juiciosos, muy duras y a lo mejor te pueden dar alguna advertencia y una enseñanza porque el día de mañana que Dios nos llame hasta los 120 años ¿qué voy a querer? dejar dejar algo positivo o nada más dejar una prenda. Pensar un instante nada más en que cada una de nosotros ¿qué quiero hacer? ¿seguir estos consejos? ¿tratar de seguirlo? ¿será una enseñanza o no es una enseñanza? A lo mejor te estoy mal aconsejando si te estoy mal aconsejando perdónalo perdóname deséchalo pero si quieres tomarlo ten el valor para ser tú mismo tu propia versión sé tu versión de ti mismo el día de mañana Dios nos va a preguntar ¿dónde está? ¿dónde está Shirley? ¿dónde está Shane el Shirley? ¿que tenía que hacer tantas cosas como esta y esta y esta? ¿se pasó el tiempo imitando a fulanito? ¿dónde está la versión del Shirley la que yo traje a este mundo? seamos la mejor versión de nosotros mismos amigos seamos esa mejor versión el día de mañana nos van a preguntar ¿dónde estás tú? ¿dónde estás? ¿te dedicaste el mundo? ¿te dedicaste la vida a imitar a los demás tratando de ser la versión de los demás? ¿o siendo una percha? sé la mejor versión de ti